La revista Vogue México fue duramente criticada por Alfonso Cuarón y otros internautas por usar la imagen de una socialite estadounidense para incentivar el voto en México. Foto tomada de WebVogue México compartió una imagen en su Instagram donde invitaba a la gente de México a ejercer su derecho al voto durante este proceso electoral 2018. Sin embargo, la revista fue duramente criticada por los usuarios de redes por exhibir a la socialite estadounidense Kendall Jenner y no a una figura mexicana, incluso el cineasta Alfonso Cuarón se lanzó contra la revista. Oye arroba Vogue México, neta, no te da para más pic.twitter.com barra Ox 9 y 3 Lick, Fernanda Dudet, arroba le. Dudet, primero de julio de 2018 de acuerdo con Grupo Fórmula, en la imagen se veía a Jenner con una playera que reza, vota. Los usuarios de las redes no tardaron en responder, con comentarios negativos, a Vogue, que terminó bajando la publicación tras los comentarios negativos. ¡Qué vergüenza arroba Vogue México! Te quiero dar el beneficio de la duda pero por más que intento no encuentro cómo. A ver, en un lenguaje que a lo mejor si entiendes te acuerdas del anuncio de Pepsi. www.https.com barra barra t.co barra in 5 6 j tk 3 i 7, Alfonso Cuarón, arroba Alfonso Cuarón, 1 de julio de 2018. El anuncio al que refiere es un comercial de 2017 de la cadena de refrescos, protagonizado por la misma Jenner, que causó polémica y criticismo por su referencia al movimiento, Black Lives Matter, donde gente de ascendencia afroamericana marchó para exigir derechos. Las críticas que surgieron del vídeo fueron similares a las suyentes de vogue elecciones, a la guiruna cara que no representa a quienes se hablan en la campaña en tilde y en el tema. Gracias por ver el vídeo.